Yo voy a agarrar así Ahora vamos una cosa Yo voy manejando Vaya Un colazo así de Bessy Un colazo Colazo como que hubiera Julio No, así es Don Johnny Así ve Don Johnny Así ve Bessy, un colazo así ve No es colazo Pero así me encantaría dar una vuelta No Johnny Bessy Bessy, aprovechar la oportunidad Le digo Con la moto Son mi heroína Son mi héroe Aunque sea de lejito La voy a ver Que chivo Que alta Con la casa Alejandra No le cansa No le cansa No, no, hija No, menos aquí El chaparrito Ya cansa Como así Caballito 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 Como que es la técnico Más que no tienen para poderlo Motor 450 ¿Cuánto anda? ¿Cuánto anda? Cuánto Lo que le diferencé Es que ella vive En el cielo De regreso De dos pistón Sí, con la de Armando No me manté Con esa Voy al cielo No dice que hasta la Se iba a ir a visitar San Pedro ¿Ah? Todas las montañas Con esa No le digo Pues que me quedas Donde sea Se puede ir a jampar uno Y no se le queda No se queda No se queda O sea que ya Nosotros nos quedamos Siempre Esa no Esa no es a hueva Esa no es a hueva Miren, esas cosas pasaron Aquí el volado Donde hicimos ¿De aquí? ¿De aquí el canaleta? No, no Estaba flotando Ah O sea que es así Así como alguien que yo Que no sé mandar en moto Los dejo hasta a ustedes En primera Si vea Jesús Y vea San Pedro Y conoce Que viene de nuevo Este está incluido Así como ¿Qué? ¿Qué hombre? Amante de moto No quiero una de esa No, de esa no suficiente Con una deja normal Para una nave Con una nave Jajaja No, muy normal A vos Si te lo hicieron Una de esas No, yo no Bueno, yo oscure Que la nave La nave Esa traicionera A potas gente Yo me he fijado Yo que les gustó Cuando nos vemos En moto Si piden videos De moto Yo les iba a mostrar Mi buscador A mí me gusta Ah, pero no me encarga Depende 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 va Mira pues Solo 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 moto ¿Cuanto vaya? Hasta un minuto Puede ser No, pero si puede Lo que está preguntando Él Solo esto me aparece A mí Es que solo eso Busco yo Ah, pero eso Para andar en el hielo Ah, pero ya no cargó También pues Ni ahí se desliza Es que mira Mira la llanta Mira la llanta Le pone Envoladito Caballito 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 Con miedo Viene la mirada No me quiero bajar No lo hubiera apagado No lo hubiera apagado Este jamota me está llamando Así como le encendió Él Para que yo me suba ¿A qué hora hacemos fin? Ay ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué parita? No, solo No, es personalizada Yo me puedo subir Con usted ¿Qué marica? ¿Cómo le puedo subir Con el cuacero? Ya le reguló El aceite Ya, ya ¿Ah? ¿Tan raro? Besi En esos minutos Que se perdieron Qué lindo Caballito Me enseñó Todo Mira 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 El color Mira Mira El color Mira Lo que sí venía Porque cada vez que él hace Más 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 Le tocaba A dos Más ¿Qué es esto? Oiga Chuga ¿Qué le dice? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El te lo ¿El te lo ¿El te lo ? ¿El te lo No 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 Qué vergüenza No 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 y la bandera solo la mona en cuanto a la consiguió en dólares fueron en quetzales son casi 30.000 pero en dólares es poco son como 3.000 dólares espérense, espérense, le voy a hacer la canción de Tik Tok borrame, borrame borrame, borrame para arreglarlas ¿y esto para qué? anda paradita anda paradita ¿quién? ah, sí, después 4.000 dólares ¿quién es? le pongo a que se suscriban al canal para que en la bea y ustedes vean ahí entonces sí, se puede ¿qué año es? Alejandro, ¿qué año es? 2009 ah, está poderosa esta ciudad de la almidre a usted me encanta a mí me encanta, me fascina Alejandro Marroquín cuando tenga una va a decir rama sigue platicando está dormida ¿cuánto tiempo tenía que no se enamoraba? a ver si ayer pero ahora sí ya me estoy enamorando y vas a dejar lo raro es que solo cuando dolimo a otros países se enamoraba la becci de casualidad, espérense una pregunta porque solo enamorete a distancia una pregunta no, pero aquí está cerca de casualidad si, vuestra que la mamá vive en la frontera ¿tik tokero? sí, pero no se ¡no! 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 ¿sos harita ves? ¿cómo? ¿cómo pareces? ¿sos harita? ¿sos harita? ¿sos harita? ¿sos harita? espere, espere mire la otra es la pues la vez y solo tiktok que es famoso consigue y de lejos más que mire más que hizo agua y de cerca de la marroquilla pero la frontera que sale aquí de arriba y por ¿no se llama? es de publicidad ¿pero ahí se que ha ido dos veces al poder para una salir? ah, que sí invítale 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 cuando cuando quieres ir a visitarme ya sabes que llegue en la moto y nosotros nos van a votar oiga de que no es el nombre nosotros ahí tenemos una carretera me gusta que no sea la primera tenemos ahí una pista y nosotros hacemos carrera todo para salir así hacemos caballitos andamos en charco y todo eso huela ah, sé que no es famoso vale espere, espere espere mira hasta el hombre mira no, mira esto imagínate ¿cuándo tienes? allí huela ah va a estudiar gimnasio como un medio dice marroquín que mire ahora puede buscar persi mire ah, pero tiene chava no, no tengo ya le cambio la voz ya le cambio la voz no, va a decir que es tía ahora puede buscar ya supera lo dicho hola don prima ahí voy porque andan a ser antes de la mona ¿por qué? no, yo lo he decía solo tirándole indirectas pasaba y después pídeme por cualquier andita y va no, yo no sé ya me puede empezar en indicaciones si no creen no, siganlo por cierto este les va a gustar espérense, espéren vamos a eliminar todo este un leoncito para la batalla un leoncito así, este leoncito quiero jajajaja síganlo por cierto es él uy, se ve la foto mi amor bien marcados los cuadros espérense, espérense no lo vimos lo vimos es que el niño lo bajó espérense, espérense me toleno ale marroquín 98 ya se lo está memorizando a la Nayeli mira la cara ahí está y usted en qué año se quedó en qué año a qué año va jajajaja ajá usted es él usted es él hagamos ejercicio hagamos ejercicio mañana empezamos mañana empezamos mañana empezamos mañana empezamos mañana empezamos lo siento chicos oficialmente yo no estoy soltera y ya y cómo se come la proteína imagínense que tiene restaurante propio solo le pide ir a los cocineros por favor una pechuga asada los mejores cortes allí a la brasa lo que usted puede hacer para tener un cuerpo así hagas un restaurante primero y luego y luego vamos a engordar se van a casar sí ¿verdad? a la noche me gusta que salga yo ya siento que no votan a la primera jajajaja ese es mi dos vuela pero oficialmente sí ya somos novios va 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 si la aceptas con el cito que tiene allá tiene un besito no ha dicho que sí que sí no ha dicho que sí no ha dicho no ha dicho que sí que sí Gracias.